Una batalla entre las mentes pensantes del mundo sobre si deberíamos bloquear la evolución de las inteligencias artificiales y sobre cómo tecnologías como ChatGPT pueden cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Hoy quería traerte un vídeo sobre cómo siendo un programador o programadora puedes sacarle el máximo partido a esta herramienta. Hoy voy a dejar de lado lo que pienso sobre el futuro de estas herramientas y cómo pueden afectarnos a los programadores, aunque si quieres un vídeo así déjamelo en los comentarios y podría crear uno al respecto. Pero lo que sí está claro es que debemos adaptarnos a estas nuevas herramientas y sacarles el máximo partido y de esta forma podremos ser muchísimo más productivos. En lo personal desde que lo llevo usando he visto como tareas que antes me podían llevar semanas ahora se reducen a cuestión de días. Incluso como tecnologías que no conozco prácticamente nada como por ejemplo Javascript se vuelven sencillas o incluso soy capaz de crear soluciones que antes eran inimaginables para mí. Este vídeo que te traigo hoy no es hype, es simplemente puro pragmatismo. Te voy a enseñar cómo en tu día a día puedes aprovechar esta herramienta para solucionar desde tareas básicas y repetitivas a otras complejas y que podrían llevarte mucho tiempo si no tuvieras una herramienta como esta. Te voy a decir que aunque yo tengo acceso a ChatGPT Plus en este vídeo voy a usar ChatGPT 3.5 que es al que tienes acceso de forma gratuita para que veas que aquí no hay trampa ni cartón. Y lo que sí quería decirte como último disclaimer es que yo voy a centrar probablemente mucho mis ejemplos en Android pero que esto es válido para cualquier tecnología, para cualquier lenguaje de programación en el que estés trabajando e incluso independientemente del nivel que te encuentres tanto si estás empezando como si ya llevas muchos años en el mundo del desarrollo. Dicho esto vamos a empezar con esas 12 más 1 formas sorprendentes de potenciar tus habilidades como programador o programadora. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues comenzamos. La primera de ellas y seguro que la que más habitualmente has visto es la de generación automática de código. Puedes pedirle a ChatGPT que te cree cualquier código sobre cualquier cosa. Obviamente cuanto más acotado sea el código que necesitas más fácil será que te devuelva la solución completa. Si estamos hablando de aplicaciones enteras entonces tendremos que ir iterando paso a paso y dividir el problema grande en problemas más pequeños. Esto no quiere decir que no sea posible solo que hay que estructurar un poco más las peticiones que le hacemos. Por ejemplo yo le voy a pedir aquí escríbeme una app para Android usando Colding y Jetpack Compose que permita jugar al juego del tic tac toe o las tres en raya. Aquí empezará a decirnos cuáles son los pasos que necesitamos para crear nuestra aplicación y además nos dará el código para realizarla. Tenemos que tener en cuenta siempre que es raro que el código esté 100% perfecto a la primera y por tanto muchas veces o bien nos va a ser necesario tener ciertos conocimientos sobre la tecnología sobre la que estamos trabajando o si no tendremos que ser capaces de seguir hablando con ChatGPT para que nos devuelva otros resultados y sigamos probando o incluso complementándolo con alguna información extra que encontremos por internet. Pero en general la aproximación va a ser muy cercana al resultado final. Si nos fijamos aquí lo que ha hecho es crearnos una activity dentro ha añadido un set content con su tema con una superficie y el juego ha creado el composable del juego que tiene un estado con tres filas y tres columnas y luego tiene por aquí también el jugador actual y va creando el tablero con una serie de filas y para cada fila crea una serie de cajas con el contenido y luego crea una columna con cada una de esas filas. Aquí cuando se pulsa lo que hace es cambiar en la posición del tablero el valor correspondiente y cambia de jugador. Aquí hay algunas cosas que no van a funcionar de primeras como por ejemplo que se vuelva a escribir sobre la misma celda o incluso que se compruebe si la partida ha acabado. En realidad aquí sólo ha creado la interfaz y seguramente tendríamos que seguir iterando para crear el código necesario para que esta interfaz funcione correctamente. Pero la interfaz ya la tenemos y tenemos una base muy buena para seguir trabajando. A partir de aquí le podríamos seguir preguntando cosas como por ejemplo cuál sería la lógica necesaria para comprobar si la partida ha terminado. Y esto nos va a generar... Necesitamos verificar si se han cumplido alguna de las siguientes condiciones. Es en radio horizontal, vertical o diagonal. Y luego con el tablero que ya teníamos anteriormente mantiene la misma estructura. Se crea una función llamada check for winner que va a comprobar las horizontales, las verticales y las diagonales. Así como ves el código se va a autogenerar. Es posible que sea mejorable. Eso de primeras a lo mejor saca la versión más sencilla pero luego más adelante veremos qué podemos utilizar para ir mejorando ciertos códigos. 2. Usa ChatGPT para depurar tu código. Tienes un error en tu código que no logras solucionar. Pásaselo a ChatGPT y podrá ayudarte a localizar el problema e incluso darte opciones sobre cómo puedes depurarlo para encontrar la solución a ese error. E incluso si tienes el mensaje de error lo mejor que puedes hacer es pasárselo y dejar que tu nuevo compañero haga la magia. Por ejemplo aquí tengo una tarea de Gradle que se llama say hello que dice hello from Gradle y después me muestra la fecha actual pero me la está mostrando en el idioma del dispositivo y yo quiero que me la muestre en inglés. ¿Qué le puedo decir? Le puedo decir por ejemplo tengo esta función que me crea la muestra la fecha actual pero en el idioma del dispositivo. Yo quiero que la fecha siempre sea en inglés. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí está el código. Le compartimos el código y aquí nos dice que podríamos utilizar el método of pattern en lugar de of localized date y utilizar local English como segundo parámetro del of pattern. En este código se establece en mes, mes, día, día, año, 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 lo que significa que va a mostrar el mes completo y también se establece el idioma inglés. Pues vamos a probarlo. Copiamos aquí, lo pegamos aquí y vamos a ejecutarlo. Se nos había olvidado añadir un import. Una vez importado, ahora ya sí, tenemos la fecha en inglés. Podríamos seguir iterando para adaptarla exactamente a la estructura que teníamos anteriormente pero ya se acerca mucho a lo que teníamos anteriormente. Número 3. Crea tutoriales personalizados. Para cualquier tema sobre el que no tengas conocimiento y quieras aprender, en vez de irte a un artículo o a una página web que te dará los pasos que le han servido a esa persona o que se acerquen un poco a lo que estás buscando pero no sean exactamente lo que necesitas, puedes venirte a chat GPT y pedirle exactamente lo que quieres e ir iterando sobre ello. La información será mucho más ajustada a tus necesidades. Sí hay que tener en cuenta una limitación de chat GPT que es que sólo tiene información hasta septiembre de 2021 y por tanto pueden haber surgido novedades con respecto a la información que estés viendo. Pero en cualquier caso la base siempre será muy útil y luego puedes ir a actualizarte a las guías de referencia. Una vez que ya tengas los conocimientos base instaurados. Por ejemplo le podemos decir me puedes explicar paso a paso cómo crear una base de datos en colding con room. Me gustaría que tuviera integración con corrutinas que es una funcionalidad específica de colding. Quizá puedes ir a un artículo en un blog que esté utilizando room pero no utilice corrutinas u otro que sí que las use pero no lo explique como a ti te gusta. Aquí puedes combinar todas las necesidades que tengas. A continuación te explicaré cómo crearlo. Añadir dependencias. Nos indica qué dependencias tenemos que añadir. Las dependencias de las corrutinas también. Crear la entidad. Esta es la entidad que va a utilizar room para representar una tabla. En este caso es un usuario con un nombre y una edad. Luego el siguiente paso sería crear un DAO que va a ser el que nos va a permitir acceder y es el que representa las peticiones a la base de datos. El siguiente sería por ejemplo crear ya la base de datos con las entidades que necesita y el acceso a los dados correspondientes. Y luego te explica cómo crear un objeto para acceder a la instancia de base de datos. Pero imagínate que a ti no te gusta esta forma y le dices pero yo quiero que la base de datos sea provista por el inyector de dependencias. En mi caso estoy usando Hilt. Esto lo que va a hacer ahora es transformar el código que teníamos anteriormente y explicarnos cómo proveer esa dependencia la de app database mediante Hilt. La base de datos es la misma que la anteriormente y ahora nos indica cómo proveer esa room database a través de un módulo de Hilt. Y también cómo podemos proporcionar directamente el DAO. Y luego donde lo necesitemos incluso te pone un ejemplo ¿no? Un user repository te va a indicar que por aquí va a recibir el user DAO. Incluso te explica si estás usando un view model cómo inyectar el view model. En particular esto está anticuado. Hoy en día no es exactamente así. Pero de esa forma ya nos estaría explicando paso a paso cómo el DAO es inyectado por Hilt que a su vez lo va a inyectar en el repositorio y que a su vez lo va a inyectar en el view model. Así como ves le puedes dar los detalles exactos de cómo lo quieres usar en tu caso particular y tendrás el código y la explicación más aproximada a ello. Nuevamente además de que ChatGPT no tiene información desde septiembre de 2021 hacia acá también es posible que se invente resultados. En ChatGPT 4 han reducido esto bastante y se inventan muchos menos resultados que en ChatGPT 3 pero siempre tienes que tenerlo en mente. Nunca puedes confiar al 100% del contenido que te está dando y si tienes cualquier duda siempre es recomendable contrastarlo con otras fuentes. 4. Revisión de código. ¿Qué te parecería tener un compañero de Per Programming siempre dispuesto a ayudarte a mejorar tu código? Pues eso es lo que tienes con ChatGPT. No tienes más que pasarle un trozo de código y preguntarle qué le parece y cómo podría mejorarse. También te puede por ejemplo ayudar a optimizar algoritmos o incluso a crear un código más idiomático. Vamos a volver al ejemplo del TicTacToe y aquí donde nos había creado un algoritmo para comprobar el ganador vamos a ver si esto nos lo puede mejorar de alguna forma. Tengo este código para comprobar el ganador del juego del TicTacToe. ¿Qué te parece? ¿Se podría mejorar de alguna forma? El código parece bien estructurado y fácil de entender. Aquí hay algunas sugerencias para mejorar. En lugar de comparar las cadenas vacías en el código sería mejor usar una constante que represente la cadena vacía. Por ejemplo en Java se puede usar cadena vacía o null. En Kotlin se puede usar cadena vacía o null. Yo creo que ahí se ha liado un poco y tampoco nos está aportando ningún valor extra. En lugar de tener un return en cada condición de ganar puede ser más claro tener una variable para almacenar el ganador. El for anidado en la comprobación de empate se puede ser reemplazado por una comprobación más simple si se usa for each para iterar. Para mejorar la legibilidad del código puede ser útil extraer las comprobaciones desde ganar horizontal, vertical y diagonal a métodos separados. Esto sí parece muy interesante. Y en algunos lenguajes de programación como Kotlin se puede usar when en lugar de if else para simplificar el código. Con estas sugerencias podría quedar así. Esto no me lo ha farmateado exactamente bien pero bueno se ha creado una constante llamada anti-cell. Me parece interesante. Y luego se ha creado el horizontal winner, el vertical winner y el diagonal winner como había indicado. Se ha creado una función para cada uno de ellos. Y si no hay ni ganador horizontal ni vertical ni diagonal y hay alguna celda vacía devuelve como resultado celda vacía y si no devuelve draw. Y aquí luego tenemos cada una de las funciones por separado. Esto si quisiéramos le podemos decir que nos lo vuelva a escribir para que nos lo formate correctamente. Alguna vez le pasa pero es tan fácil como volvérselo a pedir. Vamos a preguntarle por si lo hubiera que no estoy seguro. ¿Hay alguna forma de optimizar este código aunque sea menos legible? Tengo un problema de rendimiento aquí. No es el caso obviamente. Aquí nos dice que es importante encontrar un equilibrio entre legibilidad y rendimiento. Pero imagínate que esta parte es muy crítica de tu proyecto, de tu aplicación y necesitas como sea optimizarla. Nos da igual que sea un poco menos legible porque luego lo podemos explicar de otras formas. En este caso fíjate que nos va a buscar una solución que aunque es más verbosa, en este caso parece que es más óptima. Dice el código anterior asume que el valor celda en interray representa una celda vacía, etc. Habría que comprobar si esto realmente es más óptimo, no lo sé, pero es bastante probable que así sea. Punto número 5. Diseño de arquitectura. Si todavía estás empezando con temas de arquitecturas o incluso simplemente quieres que el GPT te acelere el trabajo, puedes pedirle información sobre arquitecturas, cómo mejorar la arquitectura de tu aplicación, que te destructure el código de una forma que sea más escalable, que sea más mantenible. Todos estos conocimientos ChatGPT también los tiene y te puede ayudar con ellos. Volviendo al ejemplo del tic-tac-toe, imagínate que quieres hacer cómo integrar una arquitectura dentro de tu proyecto. Pues le podría decir cómo puedo montar una arquitectura escalable para el juego del tic-tac-toe, que además me permita separar la interfaz de la lógica de negocio. Y aquí, bueno, nos recomienda crear una capa de presentación, otra de lógica de negocio, nos crea una interfaz para la lógica de negocio, de tal forma que luego la podamos intercambiar cuando estemos trabajando. Incluso aquí nos indica, si no recuerdo mal, cómo utilizar el patrón de inyección de dependencias para proveer esta interfaz. También nos indica que habría una tercera capa de persistencia de datos donde mantener el estado por si la aplicación se cierra, se vuelve a abrir, etcétera. Y aquí le indicaba, y si quiero usar una Clean Architecture, ¿qué ideas debería cambiar? Aquí nos explica un poco las ideas de la Clean Architecture, qué capas tendríamos que tener, que en realidad son muy parecidas a las del ejemplo que ya nos habría propuesto. Y puedo ir incluso a ser más concreto. Y quiero usar un ViewModel, ¿qué cambios tendría que hacer? El Model ViewModel es el patrón más habitual dentro de Android a día de hoy y por tanto, como conoce el contexto y conoce también cómo implementar los ViewModels, pues ya nos indica cómo hacerlo exactamente, incluso con las clases propias de Android. Y esto es un código que es muy similar a cualquiera que veríamos en una aplicación Android. Por tanto, es un código muy válido y que a nadie le va a sorprender. Y además luego te explica cómo integrar el ViewModel dentro del Composable que teníamos anteriormente. Incluso aquí nos dice cómo convertir ese LiveData que está usando en un estado propio de Jetpack Compose. Es decir, todo bastante fino y bastante bien hilado. Aquí faltaría un poco, pero bueno, no vamos a volver a darle para que siga ejecutando porque la idea la tenemos clara. 6. Documentación automática. ChatGPT no nos sirve sólo para escribir código, sino que también nos sirve para generar documentación sobre ese código. Imagina que estás escribiendo un API o que en tu equipo se ha decidido que vais a escribir documentación de todas las funciones, de todas las clases o voy más allá. Tienes un código que no es muy fácil de entender y aunque técnicamente deberías hacer otras cosas, pero quieres añadir comentarios que especificen lo que ocurre paso a paso. Todo esto lo puedes conseguir gracias a ChatGPT. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo este de TicTacToe y nos vamos al código que teníamos aquí. Lo voy a copiar. Si te fijas aquí, ya estaba explicando qué hacía cada línea, pero le podríamos decir escribe comentarios en español explicando este código. Este código tiene una función llamada CheckForWinning que hace tal. Y bueno, nos lo está explicando. Igual no he sabido yo expresarme muy bien, pero a ver si ahora me escribe el código con los comentarios en español o simplemente son estos comentarios que hace él los que me lo está haciendo en español. Efectivamente, me ha dado una descripción de lo que hace este código, pero esto no es lo que yo buscaba. Lo que quiero es que añadas comentarios al código y que esos comentarios sean en español. Obviamente, como en cualquier comunicación, a veces no nos entendemos los unos a los otros y con ChatGPT pasa lo mismo. Y a continuación te muestro el código. Y aquí te dice, comprueba si hay una victoria horizontal, comprueba si hay una vertical, comprueba si hay una diagonal. Todo esto que en este caso los comentarios los había añadido anteriormente el propio ChatGPT, si no existieran, nos los añadiría y además los podemos poner en el idioma que queramos. Lo que ha hecho es básicamente traducir los comentarios que ya había anteriormente, pero si no hubieran existido, los habría incluido. Pero también podríamos pedirle, escribe el kdoc, que sería una especie de javadoc de esta función. El kdoc es la documentación que se utiliza en Kotlin para documentar clases, funciones, etcétera. Y ahora me está escribiendo ese kdoc que luego podría copiar y pegar en la función. Bueno, aquí también me está volviendo a escribir la función entera, pero realmente la parte que a mí me interesaba era esto de aquí. Y si te fijas, nos da una descripción sobre lo que hace, los parámetros, para qué sirven además esos parámetros, cuál es la cadena de retorno y explica qué valores de retorno se pueden devolver. Vamos, es difícil que un humano haga esto mejor que lo que lo está haciendo el ChatGPT. Generación de test. Esta es una de las que a mí personalmente más me gusta porque podemos ponerle cualquier trozo de código y pedirle que nos genere una suite de test para ese código, de tal forma que no necesitamos ni siquiera escribir los test. En ese momento escribirá test que pasen y si en algún momento ese código cambia y rompe los test, los sabremos al instante. Por supuesto, vamos a seguir con nuestro ejemplo y le vamos a decir que nos dé una batería de test para CheckForWinner. Escríbeme una batería de test con su implementación para CheckForWinner. Por supuesto, a continuación te muestro una batería de test. Está creando un test. CheckForWinner devuelve la cadena correcta cuando se produce una victoria horizontal, lo mismo cuando se produce una victoria vertical, lo mismo cuando devuelve la cadena correcta cuando se produce una victoria diagonal, la cadena empate cuando hay un empate y la cadena vacía cuando no se produce ni una victoria ni un empate, la cadena correcta cuando se produce una victoria diagonal inversa. Es decir, que para todos, además es capaz de detectar en las partes del código cuáles son los posibles variables y los posibles casos principales y nos los genera todos aquí correctamente. Aquí nos estaba poniendo otra vez el código CheckForWinner, pero esta parte nos da igual. Si te fijas, además, lo formatea de tal forma que es muy fácil leer si está haciendo algo correctamente. Es decir, aquí tenemos la victoria horizontal, aquí vemos la victoria vertical, aquí vemos la victoria diagonal, aquí un resultado en empate. Muy, muy interesante y ya te digo que en mi experiencia personal es una de las cosas que mejor funcionan y que te recomiendo muchísimo aprovechar. Generación de clases, variables y funciones. Si como a mí te cuesta muchísimo decidir los nombres para tu código, con ChatGPT lo vas a poder hacer de forma mucho más sencilla. Por ejemplo, le podemos decir, tengo una clase que se dedica a registrar la localización de un usuario basándose en la posición del GPS. Inicialmente la he llamado Location Manager, pero me parece que no da mucha información. ¿Me puedes proponer nombres alternativos? Por supuesto, aquí te propongo algunos nombres alternativos. GPS Manager, Geolocation Manager, Position Tracker, Location Recorder, GeoTracker, GeoPosition Manager... Espero que encuentres alguno de estos nombres útiles para tu clase. Recuerda que el nombre debe ser descriptivo y reflejar con precisión la función de la clase. En este caso, como le he llamado registrar la localización de un usuario, quizá Position Tracker podría ser un nombre que es bastante más cercano a lo que estamos buscando que el Location Manager. O Location Tracker... Bueno, aquí ya habría que decidir un poco o incluso pedirle cuál es el que te parece más adecuado a ti. Y entonces, bueno, nos puede dar su opinión. Creo que Geolocation Manager es una buena opción porque combina la idea de localización, location y geografía en una sola palabra. Además, el término Manager implica que la clase tiene la tarea de gestionar o administrar la información de ubicación, lo cual también es preciso en este caso. Sin embargo, la elección final, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso quizá yo no estoy tan de acuerdo con él, pero a lo mejor vosotros decidme en los comentarios si os parece que ese nombre os parece más interesante que el que estábamos proponiendo. Conversión de lenguajes. Y esto a mí me parece prácticamente mágico. Imagínate que estás trabajando en un lenguaje y por lo que sea necesitas ese código, pero en otro lenguaje de programación distinto. En Android, por ejemplo, tenemos dos casos de uso muy habituales. Tenemos una clase en Java y la queremos convertir a Coldin. O tenemos un código de grid el escrito en Groovy y lo queremos pasar a Coldin DSL. En el primer ejemplo de Java Coldin, tenemos ciertas herramientas en el IDE, pero la realidad es que se basan en el bytecode generado para hacer la transpilación inversa y de esa forma conseguir el código de Coldin. Y por tanto, es un código que normalmente no es especialmente semántico que hay que revisar y que por supuesto hay que retocar bastante. Sin embargo, ChatGPT tiene mucha más información y no va a hacer una conversión automática, sino que se va a basar en el conocimiento que tiene para darnos una solución más cercana a lo que es Coldin idiomático. Por ejemplo, aquí tenemos este código que básicamente he caído en él buscando código de Java escrito para Android. Sinceramente no sé ni qué hace esta aplicación, pero vamos a coger esta activity que está escrita en Java y le vamos a pedir que nos la cambie a Coldin. Aquí hay varias cosas como un switch case que puede ser interesante ver cómo nos lo convierte y algunos puntos que pueden ser relevantes. En esa conversión nos la puede complicar. Por ejemplo, aquí no sabemos si esto es nulable o no y por tanto aquí no sabemos si necesitamos trabajar con nulos o no. Vamos a ver qué tipo de conversión nos hace ChatGPT. Vamos a decir, conviérteme este código de Java a Coldin. Vale, quizá la parte del copyright me la podría haber saltado. La verdad que me está haciendo cosas rarísimas con la generación del código y no me lo está formateando correctamente, pero bueno, vamos a volver a intentarlo para que me lo formatee correctamente. Le voy a dar aquí a editar, formatea el código correctamente para poder copiarlo y pegarlo. Y le voy a quitar la parte esta del copyright que ahora mismo para la transformación no nos interesa mucho. Nada, no hay manera. Bueno, vamos a ver si aquí podemos ver un poco la estructura. Nos está haciendo aquí en el onCreate. Nos ha añadido la interrogación, que eso está muy bien porque sabe que aquí tenemos que tratar con la nulidad en esta parte también y nos ha hecho aquí alguna cosa también relacionada con los permisos. Nos ha cambiado el switch por un when. Vale, todo bastante correcto. Y luego aquí también, bueno, un código bastante básico. Ha hecho una transformación bastante directa, pero no ha metido algunas de los fallos que sí que añade a veces el IDE. Sobre todo con los temas de la nulidad se lía bastante y nos añade dobles exclamaciones que básicamente es saltarse la comprobación de nulidad. En este caso está trabajando correctamente con todo ello. Aquí, por supuesto, una vez lo tuviéramos modificado, le podríamos pedir que nos creara el código encoding más idiomático, que nos simplificara el código, que lo hiciera más legible. Todo este tipo de iteraciones las podemos seguir haciendo sobre la conversación que estamos teniendo en este punto. Pero otra funcionalidad que a mí personalmente me fascina es la de convertir los build.gradle a build.gradle.ktx. Tampoco es perfecto, siempre hay que hacer algún pequeño ajuste, pero la mayor cantidad de trabajo nos puede estar ahorrando un 95% del trabajo sin ningún problema. Le podemos decir, convierte este build.gradle a build.gradle.ktx. Y automáticamente nos lo hace. Nuevamente, hoy en particular, ChatGPT está un poco complicado con el tema de formatear el código, pero bueno, ya vemos que aquí nos lo ha convertido todo. El mayor trabajo es sustituir comillas simples por comillas dobles, meter los paréntesis donde no estaban. Todo esto nos lo hace automáticamente. E incluso la transformación de los build types con el formato que hay que utilizar en coding, todo el tema de los implementations que también necesitan los paréntesis y las comillas, todo esto nos lo hace automáticamente. Y aquí ya nos hemos ahorrado la mayor parte del trabajo. Ya te digo, seguramente haya que ajustar alguna pequeña cosa, pero la mayoría está ahí. Y una última que también es muy interesante y que se está haciendo popular en los últimos tiempos, gracias a las novedades que ha traído Gradle, es extraer las dependencias a un catálogo de versiones. Si quieres saber lo que es el catálogo de versiones, te voy a dejar aquí una tarjeta con un vídeo donde explicaba cómo hacerlo y también la implementación que hacía más o menos manual. En ese caso utilizaba Copilot, pero esto es mucho más rápido. Le puedes decir, me puedes extraer las dependencias de este build.gradle a un catálogo de versiones de Gradle usando un archivo Tommel. Y aquí nos lo crea. Nos crea los plugins, está creando una sección de Android, que esto no tiene mucho sentido, la verdad. La parte de dependencies. En este caso, la verdad que no lo está haciendo muy correcto. Se ha liado bastante y puede ser porque esto sea demasiado moderno para lo que ahora mismo conoce ChatGPT. Porque luego nos dice que necesitamos utilizar un plugin que entienda este Tommel, pero Gradle ya tiene soporte para esto. Vamos a preguntarle, Gradle ya tiene soporte para esto. No necesitamos usar plugins externos. ¿Conoces el formato correcto? Incorporado en un archivo y te lo ha vuelto a inventar. El Gradle pregunta properties. Esto no es lo que estamos buscando. Así que lo he dicho. Seguramente esto sea previo al 2021. Yo sí que he conseguido que me dé los formatos correctos que quiero, indicándole cuál es la estructura que tiene el archivo Tommel. Así que siempre podemos darle información extra para que sepa cómo tiene que trabajar y entonces que automáticamente también nos lo haga. Todas estas conversiones que son mucha tarea manual, lo ideal es darle la información al ChatGPT que necesite. La estructura, cuál es la salida que esperas o incluso darle un fichero de resultado que se asemeje al que quieres conseguir y es capaz de inferir todo eso y darte los resultados correctos. Aún así, para esto hay plugins que más o menos te hacen la conversión automáticamente. Así que justo para esto último en particular no es totalmente necesario, pero se podría llegar a hacer sin ningún problema. Generación de consultas SQL. Si te pasa como a mí que cada vez que tienes que hacer una consulta SQL, tienes que irte a internet, revisarte cómo se hacía todo, revisarte cómo era la estructura de las peticiones y en cuanto que te tienes que salir un poco de lo más básico estás perdido, entonces esto te va a ayudar muchísimo también. En ChatGPT podríamos darle la estructura de una tabla y pedirle que nos devuelva una SQL que haga lo que queramos. Puede ser de una tabla o puede ser de una base de datos completa. Te puedo decir tengo una base de datos con una tabla person y otra tabla address. Me gustaría ambas tablas están relacionadas con una foreign key desde la tabla person. Aquí si tuviéramos la estructura de la tabla directamente en vez de tener que explicársela muchísimo mejor. Pero bueno, como yo no la tengo, se lo voy a explicar un poco. Quiero crear una petición SQL que me devuelva la persona con la información de la dirección. Todo en uno. Para obtener la información de la persona puedes usar la cláusula join en SQL. Suponiendo que la tabla address tiene una columna llamada id que se utiliza como clave principal, pues nos explica select p punto asterisco a punto asterisco from person p inner join address a on p punto address a igual a a punto id. Seguramente si yo tuviera que hacer esto de base tendría que irme, recordar, ahora mismo no recordaba el tema del inner join, todo esto. No necesito ya sabérmelo de memoria porque puedo venirme aquí y cualquier cosa que no entienda me la puede explicar. Por ejemplo, ¿es necesario ponerle identificadores a las tablas? Me refiero al p y al a. No es necesario utilizar identificadores como p o a en la consulta. Si no se utilizan alias de tabla, tendrías que escribir el nombre completo de cada tabla cada vez que quieras hacer referencia a ellas. Vale, perfecto. Creación de clases basadas en estructuras de JSON. Imagínate que estás usando un JSON y necesitas una clase que represente ese JSON en tu código. Puedes hacerlo utilizando chat GPT. Es cierto que hay millones de herramientas relacionadas con esto, pero ya que estamos usando chat GPT para todo, ¿para qué necesitas recordar una nueva herramienta para hacer esto que es tan habitual? Para ello, fíjate que he cogido una petición de movieDB, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Es posible que sea demasiado larga para lo que estamos buscando, pero bueno, vamos a decirle crea una data class encoding con la estructura de este JSON. Vale, parece que sí que ha entrado en la ventana de peticiones y ahora ya nos está dando la estructura de la data class. Tenemos data class movie, que en realidad sería el listado de resultados. Esto igual habría que cambiarle el nombre y el resultado, el listado de películas. Casi que sería al revés, ¿no? Esto sería el result y esto sería un listado de movies. Y aquí nos dice cuáles son los parámetros que tiene esta data class. Fíjate que algunos campos tienen tipos nulables porque no siempre están presentes en el JSON. Esto es importantísimo y seguramente no lo habríamos descubierto si lo hubiéramos hecho a mano. Y es posible que algunas herramientas automáticas tampoco lo detecten y nos pidan a nosotros definir la nulidad. Puedes aprender nuevos lenguajes desde cero. No me atrevería a afirmar si puedes ser capaz de aprender a programar utilizando chat GPT. Es posible que con mucho esfuerzo y dedicación puedas llegar a conseguirlo, pero de lo que estoy totalmente seguro es que si ya conoces un lenguaje de programación, aprender nuevos lenguajes es muy sencillo. Si ya tienes conocimiento sobre un lenguaje de programación, saltar a otro es simplemente sintaxis. Y la sintaxis se puede aprender mediante pequeños ejercicios, mediante pequeñas pruebas, haciendo comparaciones entre lenguajes y todo esto chat GPT te lo puede dar. Por ejemplo, le puedo decir aquí soy programador en Kotlin y quiero aprender Rust. ¿Me puedes hacer una tabla comparativa de las features de cada lenguaje y cómo se llaman en cada uno? Algo así, ¿no? Podríamos definir un poco más que lo que estamos buscando. Aquí nos está diciendo que si tienen tipado estático, si tienen inferencia de tipos, si están orientados a objetos, tipos de datos primitivos, funciones de orden superior, closures, patrones de concurrencia, si tienen seguridad de memoria, nulos seguros, manejo de errores, macros, programación funcional... Y ten en cuenta que esta tabla no es exhaustiva. Pero bueno, ya puedo empezar aquí a tirar del hilo. Por ejemplo, ¿cómo se manejan los errores con result y option? ¿Cuál es el equivalente a una excepción? Dicen Rust, el manejo de errores se realiza a través del result te y el tipo opción te. Y aquí ya nos explica qué es un result, cuáles son... Bueno, el concepto es el mismo que tenemos en muchos lenguajes de programación, ¿no? Pero aquí directamente se utilizan estos objetos que entiendo que nos los da ya las librerías de Rust. Sin embargo, en un lenguaje como Coldin tenemos excepciones y es nuestra obligación el gestionar esas excepciones. Ya veo que aquí, por ejemplo, cuando estamos abriendo un archivo, si no lo conseguimos abrir, pasa por aquí, que al final esto es un tipo de excepción, pero bueno, se estructura de una forma un poco diferente. Y poco a poco puedo ir indagando en los detalles que me interesen. Podría decirle, sabiendo que conozco Coldin, prepárame un ejercicio que me permita aprender las nociones básicas de Rust. Aquí te dejo un ejercicio que te permitiera práctica. Escribe un programa en Rust que lea un número entero de usuario, calcule su factoría y lo imprima en pantalla si el número es negativo o tal. Incluso te da las pautas que debes seguir para ir creando el programa. Y aquí te deja incluso un ejemplo de cómo podría ser el código. Que no me entero de cómo va el lenguaje, le puedo decir, explícame línea a línea lo que ocurre en el código. Y aquí te lo explica línea a línea. Para qué sirven cada uno de estos elementos. Y aquí yo puedo decir, ah, pues parece que las funciones se definen con fn. Y puedo decir, ¿cómo una función devuelve un valor? Pues aquí ya puedo decirle, vale, sí, todo esto me interesa mucho, pero ¿cómo devuelvo un valor en una función en Rust? Aquí el valor de retorno de una función se define mediante el tipo de dato que se coloca después de la flecha. Es decir, mientras que en Coldin se usan dos puntos, aquí se usa una flecha. Vale, pues ya me voy enterando del API cómo funciona. El retorno es igual. La verdad que la sintaxis es muy parecida. Y con esto puedo ir aprendiendo un nuevo lenguaje de forma muy sencilla. Así que ya ves que ChatGPT puede ser un grandísimo aliado para cualquier programador o programadora y que te puede abrir una ventana donde hacerte muchísimo más productivo. Desde cosas tan sencillas como comentarte un código hasta ayudarte a buscar errores, pasando por generarte el código, reescribirte código para que sea más legible, ayudarte a aprender nuevos conceptos que todavía no controlas e incluso enseñarte cómo aprender nuevos lenguajes de programación. Lo que está claro es que estas tecnologías van a ser una disrupción enorme en cualquier sector, pero en el mundo de la programación especialmente, ya que con las capacidades que tienen hoy en día son capaces de hacer cosas que muchos desarrolladores experimentados ni siquiera podrían soñar con ello. Y por tanto, las personas que usemos estas tecnologías nos ayudarán a avanzar muchísimo más rápido que los que decidan ignorarlas. Así que no sé, dime qué te ha parecido todo lo que has visto hoy, quiero saber tus opiniones en la caja de comentarios y para qué otras cosas lo estás usando que a mí se me hayan podido olvidar en este vídeo porque estaría encantado de hacer una segunda parte con muchos más trucos para sacarle el máximo partido a ChatGPT. Nada más, si te ha gustado este vídeo suscríbete, dale like, dale a la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!